Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a retomar los análisis y comentarios a videos paranormales. En este caso vamos a ver el video del canal Paranormal Nightmare TV Sirius, donde exploran un asilo de muñecas embrujadas. Este es un avance de lo que veremos hoy día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la habitación embrujada de las muñecas bastantes muñecas creo que en este lugar ha estado franco TV si no me equivoco me parece haber visto en otra exploración si no te acuerdo si te tocas mi pierna ¿puedes andar por aquí y cerrar ese alarme? ¿te gusta tener todas esas muñecas en aquí? I brought another toy here I set my toy right here you can talk to him Hi, I'm BooBuddy what's your name? Can you talk to Trigger? count with me 1, 2, 3, 4 I bet you're stuffed animals here don't talk es una muñeca preparada especialmente para ese tipo de investigaciones parece algo caminando dice Sean come stand over here with one of those cameras si, es una muñeca especialmente preparada para ese tipo de investigaciones I'm late estoy atrasado es un tardor, ¿no? esto fue una psicofonía estoy atrasado algo así dijo golpes hola hola ¿de dónde vinieron? yo escuché ¿can you say something again? el extraño parece de arriba o sea, el tercer piso quizás ¿qué es eso? gotcha ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? I like our voice and maybe a knock or something at the same time I can si puedo o yo puedo I'll go down the basement okay you gotta think too it's still freaking early as hell oh yeah tired 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 just just silencio el satana buenas tardes ¿cuál es el satana ahora? limpio limpio desconocido desconocido y hurlé a la izquierda a la izquierda ¿estás fuera? ¿quieres que me quedara en una de estas habitaciones? demasiadas palabras para un específico momento para conseguir una comunicación dole muñeca muy conveniente para el lugar no sé si quiero estar en una habitación de las muñecas en una habitación de las muñecas a sentarse solo y ver si puede contactar con Marco es un calentísimo ok you said to come into the toy room i'm in here now there's all kinds of dolls in here which one is your favorite? un golpe did you live here with your family I'm in pitch dark right now surrounded by dolls I freaking hate dolls dude I heard the loud bang out there you would like to be in that place with the dolls on your side completely in that prison I hear footsteps it's one thing you hear a lot in this place is footsteps okay I stuck a doll right outside that door can you go up and move that doll I just feel so uneasy in here it's like I can't catch my breath there's definitely something walking out there you could touch that doll I got a device here if you try really hard hopefully to pick up your energy and maybe pick up your thoughts what you want to say and then I can hear them impressive yes it's very impressive okay I made it to the doorway what is your name that's my voice oh that's my voice are you a child dude my audio just went completely out my audio just shut off completely this thing I just changed the batteries my audio before I came up here and I can film an entire night with this and they're completely dead I'm reaching out where are you reaching out to? si acercando si acercando wow 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 I apologize my audio just went out again wow are you messing with my equipment to get energy? hace un momento acabo de acabarse sus baterías estaban completamente cargadas y ahora pasa eso ¿cuál es tu nombre? my name's josh what's your name? y justo hay interacción inmediata what is your name? yo escucho pasa uh wow oh s**t that was loud christine christine alarm's going off christine was that you? justo después de tomar la energía de las baterías empieza a pasar la actividad con más incidencidad no creo que sea coincidencia christine i heard you damage daño can you come up here and touch the doll christine i'm making those noises holy i hear you i know you are wow i apologize if i'm scared eso fue tremendamente directo i'm up here by myself oh más golpecitos thank you 2 y Gracias por ver el video.